Hola, muy buenas. Mi nombre es Santi Rivero y soy criador de aves exóticas. ¿Qué significa para mí la ley del bienestar animal? Pues para mí y para todos nosotros significa la muerte desde dentro para todos, porque nos lo quitan todo. Aparte de acabar con todos los animales, porque se acabarán muriendo de una manera... además bastante cruel, con mucho sufrimiento, pues a nosotros nos quitan nuestra forma de vivir, nuestro antidepresivo natural, que tendremos que cambiarlo por uno comprado en la farmacia. Eso es lo que significa para todos nosotros, la pérdida de ilusión, la pérdida de parte de nuestra familia, de toda, de toda, de toda nuestra familia. Porque para muchos es incluso todo lo que tienen. Pero bueno, y por culpa de una ideología que no tiene ningún sentido, porque no busca el bienestar animal, no sé muy bien lo que buscan. Si no les gusta crecer los animales enjabrados, pues a mí tampoco me gustan otras cosas y no las prohíbo. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, vamos a luchar por que esto no salga adelante. Hasta nos dejaremos la última gota de sangre por nuestros animales, por nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.